Juan Calderón, representante de la empresa Hong Kong, tachó de lamentable la ejecución que se registró la mañana de este viernes en las inmediaciones de la plaza. Es un hecho, indudablemente, se trata de un hecho de un impacto elevado, no es algo fortuito, no es un incidente, no se trata de un pleito, evidentemente, es parte de la experiencia que estamos viviendo la gente aquí en Cancún y que, pues bueno, una vez más le pedimos a las autoridades realmente una intervención enérgica porque para los ciudadanos comunes nos resulta muy difícil poder distinguir entre un delincuente y quien no lo es. Agregó que ante la poca seguridad los usuarios de la plaza se ven en una situación insegura y esto podría afectar severamente en la economía del lugar, asegurando que pedirán mayor seguridad, argumentando que en breve entrarán en función de las cámaras de seguridad de la plaza. En particular, cuando tuvimos la reunión en el C4, las plazas comerciales, algunos hicimos el compromiso con las autoridades de colaborar con ellos, protegiéndonos también a nosotros mismos. Hicimos una inversión de poco más de 100 mil pesos para camarizar todo lo que viene siendo la plaza. Ya, de hecho, ya está en proceso, ya hay instalaciones y ustedes pueden apreciar, ya iniciamos este proceso. Finalmente dijo que es lamentable la situación que actualmente afecta al municipio más joven del país, ya que Cancún, de acuerdo a los actos delictivos que se registran, ya lo colocan como una ciudad insegura. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Antevisión, Cecilia Solís.